A, de abeja, B, de bebida, C, de coronavirus, D, de dejen de estar chingando, E, de este video es una pendejada, F, en el chat, G, de gatito, Miau, H, de hacker, I, de iguana, es como una lagartija pero más grande, J, de jaula, K, de KFC, el pollito, L, de Luis, cállate, estoy grabando, M, de mamá, no hay agua caliente, N, de no mame, O, de ovo, ¿qué es ovo? P, de pene, Q, de quítate wey, R, de S, de zombie, no, zombie es con C, T, de limón, U, de un mes que Misa no sube videos, V, de verga, W, Yandel, X, de, X, de, Y, de ya wey, y Z, de Sofía, Sé que Sofía se escribe con S, es que estás una zorra Pero bueno ¡Gracias! No No Gracias.